¿Tú sabes de verdad lo que ocurre en México? ¿Tú sabes cómo nos censuran en el país? Actualmente existe un ejército de miles de bots que censuran artículos y sitios web, atacan a periodistas y activistas y alteran tendencias en redes sociales. ¿Y todo esto para qué? Para que no te enteres de lo que ocurre en México y hagas algo para que el mundo no lo sepa. Desde 2006 venimos documentando todo lo que ocurre en la red en México y España, el cómo nos conectamos y lo usamos para crear cosas chidas y también cómo algunos tratan de impedir que nos organicemos a través de bots, el espionaje masivo y la tecno-censura. Ha sido un trabajo divertido y por el apoyo que nos has dado, el año pasado ganamos el premio DevOps al mejor blog en español de activismo. También hemos apoyado proyectos como el mapa de desapariciones en México y asesorado a decenas de organizaciones y movimientos sociales. Todo esto con mucho corazón y apenas recursos. Son casi nueve años de trabajo y antes de llegar a los diez nos hemos preguntado si acaso vale la pena solo seguir documentando lo que pasa y cómo nos atacan. Pero ¿qué pasaría si fuéramos más denunciando la censura? Los ataques de bots y los ataques a la libertad de expresión. ¿Qué pasaría si enseñáramos a otros a hacerlo? Y mejor aún, ¿qué pasaría si ayudáramos a difundir masivamente todo eso que no quieren que se sepa creando un supermedio de comunicación? Libre, sin obedecer a intereses, ni agendas, ni a unas solas opiniones. La misma tecnología que utilizamos para detectar los ataques de bots y la tecno-censura tiene otros usos. También sirve para detectar y conocer quién está haciendo cosas buenas. Sirve, por ejemplo, para conectarnos entre sí y mantener tendencias como ya me cansé que trataron de censurarla. Así que te estamos invitando a creer y apoyar una nueva etapa de nuestro proyecto. Con una pequeña contribución, nos ayudarás a que seamos más en este sitio para poder seguir haciendo más cosas y mejor aún, para desarrollar un software para que todo lo que hacemos casi de manera artesanal sea automatizado y una vez desarrollado lo puedan usar miles de personas de manera gratuita. Así seremos más contra los ataques. Miles responderíamos a los ataques de bots y con el supermedio difundiríamos masivamente la información que no quieren que se sepa. Si logramos que sin la censura se sepa lo que realmente ocurre en México, el mundo pueda apoyarnos. Si enseñamos a otros a usar las redes para informar libremente o para crear buenos proyectos de cultura libre, lograremos un cambio más rápido utilizando el potencial de la red. Es más fácil si nos conectamos entre todos. Es más fácil si nos apoyamos. Estar informados nos hace libres. Y la libre información genera cambios. Ayúdanos a lograrlo. Si quieres saber cómo funciona esta tecnología, haz clic aquí. Si quieres saber cómo funcionará el supermedio, hazlo también aquí. Y si quieres apoyar como voluntario o quieres donar, puedes hacer clic en este enlace. Gracias.